La Oficina de Planificación Hidrológica tiene como función principal la redacción y revisión del Plan Hidrológico de Cuenca, así como el seguimiento durante los seis años de su vigencia. El Plan Hidrológico es un instrumento técnico y normativo que elabora el organismo de Cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el cual se establecen las directrices para la gestión de todas sus aguas de su demarcación, ya sean aguas continentales, como los ríos, los humedales, las aguas subterráneas, como las aguas costeras y los estuarios. El objetivo del Plan Hidrológico es doble. El primero, alcanzar el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas. El segundo, atender las demandas para los diferentes usos del agua. El proceso de elaboración del Plan es una tarea larga y compleja en la que participan las diferentes administraciones públicas, la estatal, las autonómicas, las locales, así como los diferentes usuarios del agua, universidades y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, se desarrolla un proceso participativo en el que cualquier interesado puede dar su opinión sobre los diferentes aspectos que se desarrollan en el plan. El Plan Hidrológico de Cuenca es un documento muy extenso que abarca una gran cantidad de contenidos. Entre ellos, por su importancia, destacan el inventario de recursos hídricos, donde se cuantifica el recurso existente, tanto superficial como subterráneo, para posteriormente realizar un reparto entre los diferentes usos, por ejemplo, urbano, agrícola e industrial. La evaluación del estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, que se obtiene a partir de unos indicadores fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos y del nivel del agua de los acuíferos. El estado de las masas de agua es el reflejo de las presiones a las que están sometidas debido a la actividad humana, como pueden ser los vertidos, urbanos o industriales, la contaminación difusa, debida principalmente a la agricultura, las derivaciones de los cauces, que en ocasiones los dejan secos, y los bombeos de agua subterránea que afectan al estado de los acuíferos. Un conjunto de medidas para dar solución a los diferentes problemas de la demarcación. Estas actuaciones están encaminadas a impulsar medidas de depuración y saneamiento, de restauración fluvial, la utilización de recursos no convencionales, como es la desalinización y la reutilización, y el realizar un uso eficiente del agua. De esta forma conseguiremos alcanzar el buen estado de las masas de agua y realizar una gestión sostenible del recurso. Por último, el registro de zonas protegidas, que incluye diferentes espacios con valor ambiental adicional, como son Red Natura 2000, zonas de baño, reservas naturales y zonas húmedas, como la albufera de Valencia. La albufera de Valencia es el humedal más emblemático de la demarcación. La calidad de las aguas de su lago no alcanza en el buen estado. Por este motivo, desde la Oficina de Planificación Hidrológica se impulsan las medidas de coordinación para recuperar medioambientalmente del humedal entre todas las administraciones y entidades que tienen competencia en la albufera. En la orilla norte del lago se encuentra el Tancá de la Pipa. Una de sus funciones es la de mejorar la calidad del agua del lago mediante un tratamiento de depuración de aguas natural, basado en filtros verdes. El Plan Hidrológico es un instrumento cuyo objetivo es proteger y recuperar los ríos, los humedales, los acuíferos, las aguas costeras, así como los ecosistemas asociados, compatibilizándolo con las actividades socioeconómicas asociadas. El agua es un recurso esencial para el medioambiente y los usos que dependen de ella. Por ello, es fundamental protegerla tanto desde el punto de vista de la calidad como de la cantidad. ¡Gracias!